6 y 34 de la mañana ha tuiteado el señor Guillermo Lazo no sé si les pasa a ustedes pero a mí me cuesta un montón salirme de esquemas el profe dice ya la red social X, a mí me cuesta todavía, yo voy a seguir diciendo Twitter y tuitear durante largo rato, me cuesta adaptarme a esto de la red social X pero en esta red social X, ¿cuál será el verbo ahora para postear en X? Xquear, dice el Brian, ha xqueado el presidente Lazo a las 6 y 34 de la mañana que hoy ha madrugado el presidente, cosa extraña dice ecuatorianos, este momento un grupo de 1700 efectivos de fuerzas armadas y policía intervienen la penitenciaría del litoral para hacer un control de armas, municiones y explosivos en el marco del estado de excepción seguimos trabajando para sacar todas las armas de este centro penitenciario y reducir la violencia, hasta el último día de mi gobierno combatiremos la delincuencia con firmeza, seguros de actuar con el peso y la fuerza que nos da la constitución y las leyes nuestro trabajo continúa casi me convence el presidente de entrada les digo que me llama poderosamente la atención el que haya madrugado, ahora la duda es si madrugo él o el community manager lo que también me llama la atención digamos es que está bien ya fuera de la broma, de la ironía o el sarcasmo que el estado a través de la fuerza pública trate de tomar control de las cárceles lo que no está bien es que cada semana tengan que intervenir para lo que dice el propio Lazo seguiremos trabajando para sacar todas las armas de este centro penitenciario y reducir la violencia recuerden ustedes que desde el fin de semana en que ocurrió el asesinato de Agustín Intriago la policía y las fuerzas armadas han intervenido en la penitenciaría del litoral y han entrado en algunas ocasiones, no fue solo ese fin de semana después de lo sucedido entre sábado, domingo y lunes volvieron nuevamente a ingresar y todo el tiempo a sacar armas, a sacar armas, a sacar armas y ahora el presidente dice seguiremos trabajando para sacar todas las armas de este centro penitenciario y reducir la violencia ¿eso qué significa? significa que no es eficiente el trabajo de la fuerza pública a la hora de barrer con todo lo que encuentran dentro de las cárceles punto uno, o sea si tienen que entrar más veces si tienen que entrar casi una vez a la semana o dos veces al mes quiere decir que no han sido del todo rigurosos o minuciosos a detalle de barrer hasta el último rincón de la cárcel punto uno punto dos, ¿qué significa? que cada semana o todos los días ingresan cosas a las cárceles entre esas cosas que ingresan están armas, municiones ¿qué otro tipo de objetos o artefactos ingresan a las cárceles? cárceles en donde han tenido los privados de libertad piscinas para criar tilapias o criadero de cerdos o animales de granja o electrodomésticos o dinero en efectivo muchísimo dinero en efectivo y droga ¿pero qué significa que todos los días o cada semana estemos viendo este tipo de de operativos? o que no son eficientes de entrada dichos operativos o que siguen ingresando sin ningún tipo de problema ni controles estos artefactos armamentos y municiones a las cárceles del país y quien debería tener y tomar el control de las cárceles es el Estado a través de la fuerza pública ¿qué está pasando? ¿por qué es que cada semana tienen que intervenir para limpiar las cárceles del país si encuentran todavía armas y ya vamos a ver después el reporte que nos haga Fuerzas Armadas y Policía nos presentarán en fotografías y nos exhibirán todo lo que habrán decomisado o incautado hoy durante su intervención en la penitenciaría pero el tema es que todo lo que hoy encuentren simplemente no tenía que haber entrado jamás a una cárcel y si entró obviamente la pregunta de cajón que nos daremos todos nosotros es ¿cómo hicieron para que ingresen esos artefactos a la cárcel? si siguen ingresando armas si siguen ingresando municiones quiere decir que no hay control por parte del Estado en los centros de privación de libertad exactamente ¿qué hace el gobierno? ¿qué hace la fuerza pública? la policía principalmente para evitar que ingresen armas porque siguen ingresando armas ¿qué hay detrás de esta actividad obviamente ilícita para que ingresen las armas a las cárceles? si no es otra cosa que un gran negociado por supuesto don Jimmy Tana un gran negociado en donde probablemente estén involucrados integrantes de la fuerza pública que son los que controlan supuestamente los ingresos a los centros de privación de libertad y ya lo dijo creo que recordarán ustedes cuando revisábamos las declaraciones de de aquel guía penitenciario al que consultaban en algún medio digital que él decía que detrás de esto hay un gran negocio que circula muchísima plata para lograr que ingrese droga que ingresen electrodomésticos que ingresen armamentos a las cárceles del país que hay un gran 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 negocio entonces mientras no rompan con ese círculo de la corrupción que hay y en donde evidentemente están involucrados funcionarios públicos como aquellos de la cárcel de Guayaquil en donde les encontraron dinero en efectivo y hasta droga en los cielos falsos de sus oficinas y la propia fuerza pública ahí hay evidentemente mucha corrupción y corrupción de la peor corrupción porque están involucrados con grupos delincuenciales con grupos criminales que trafican droga que trafican armas y que además están involucrados en el asesinato de más de 590 personas que han perdido la vida dentro de los centros de privación de libertad en el Ecuador en los últimos 3, 4 años así que con eso empezamos y quisiera seguir revisando la cuenta de twitter del presidente Lazo porque ayer también a propósito del tema elecciones hubo novedades el presidente informaba ayer en horas de la noche hacia las 20 horas con 28 minutos queridos ecuatorianos he dispuesto a fuerzas armadas que se encarguen de forma inmediata de la seguridad de los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Novoa nuestra democracia va a salir fortalecida de este proceso electoral y para ello es primordial que los candidatos tengan el suficiente resguardo bastaba con que el presidente nos informe a los ecuatorianos con que ha dispuesto con que ha ordenado que fuerzas armadas les brinde seguridad a los dos finalistas de la segunda vuelta con eso era suficiente el último párrafo de este tweet del presidente lo único que hace sinceramente es demostrar la falta de vergüenza que tiene el señor Lazo nuestra democracia va a salir fortalecida de este proceso electoral y para ello es primordial que los candidatos tengan el suficiente resguardo señor Lazo si sabe que en la primera vuelta asesinaron un candidato señor Lazo si sabe que ese candidato supuestamente contaba con resguardo y con seguridad asignada por el estado que era la policía la que tenía que cuidar de la integridad la vida y la seguridad de Fernando Villavicencio Villavicencio fue asesinado hace pocos días el 9 de agosto durante y en medio de una campaña electoral de cara a la primera vuelta en unas elecciones anticipadas porque usted no ha podido gobernar y como no ha podido gobernar y como la administración pública la cosa pública el Ecuador le rebasó sus capacidades sus posibilidades de gobernar porque está clarísimo que usted nunca pudo nunca estuvo preparado no sabe cómo gobernar porque evidentemente y a pesar de que muchos genios de la administración privada sobre todo creían que gobernar un país es como manejar una tienda de barrio sin desmerecer ojo una actividad económica y productiva muy importante como la de una tienda en cualquier barrio del país pero no evidentemente no es igual administrar un estado un país 18 millones de personas dependen de las decisiones que adopta un presidente un gobernante y no es igual que administrar un banco por muy grande y por muy poderoso que sea ese banco no es lo mismo gobernar un país que administrar un banco o una tienda de barrio o una o un supermercado o una gasolinera no, no es lo mismo no es igual y está clarísimo señor Lazo que usted no estaba preparado para gobernar y demuestra también mucho cinismo ¿de qué manera puede salir fortalecida la democracia si en medio de esta campaña mataron no solamente a un candidato presidencial sino también a funcionarios de varias instituciones públicas como municipios como ha sucedido en Durán si varios alcaldes han sido amenazados de muerte y se además mataron a un alcalde de una de las ciudades más importantes que tiene el Ecuador como es Manta hace mucho tiempo desde el gobierno anterior de Lenín Moreno y profundizándose la crisis en este gobierno en el suyo señor Lazo la democracia ecuatoriana está atravesando probablemente por las horas más bajas y más críticas de la historia en 44 años de vida democrática desde que regresó justamente este sistema al país después de la etapa de las dictaduras o dictablandas como les llamaban acá porque digamos no eran del nivel de violencia y de agresividad con el que actuaron otras dictaduras en el cono sur no habíamos vivido una cosa parecida no nos habían matado candidatos alcaldes no había habido prefectos que tienen que solicitar andar con resguardo no nos habían asesinado candidatos presidenciales y no habíamos visto a los candidatos ir a los debates a un estudio de televisión con chalecos antibalas y no habíamos visto yo por lo menos las tantas veces que me tocó como reportero cubrir elecciones nunca se me hubiera ocurrido siquiera ni se me hubiera pasado por la cabeza ir a un evento electoral portando un chaleco antibalas y un casco para salvar mi vida porque estamos viviendo un nivel de violencia tal que ahora resulta que uno prende la televisión el domingo de elecciones y se encuentra con ese tipo de cuadros los reporteros de los canales de televisión de los medios digitales de las radios etcétera portando chalecos y cascos para cuidar su integridad porque fuimos a unas elecciones en las que podía pasar cualquier cosa ventajosamente no ocurrió el mismo día de la elección la noche anterior si hubo eventos de violencia que enfrentó la provincia de Esmeraldas con personas que fueron asesinadas y con más de una decena de personas heridas así que yo no veo por dónde señor Lazo por dónde después de lo sucedido en la primera vuelta y los días previos la democracia de este país puede salir fortalecida y resulta también bastante chocante que usted quiera demostrar a estas alturas insistiendo una vez más en el hecho de que uno de los candidatos el señor Villavicencio tenía seguridad y resguardo público y resultó asesinado cómo es que a usted ahora le interesa o le importa cuidar de la vida de los dos candidatos finalistas no sé si es que por ejemplo la señora González y el señor Novoa ante esta pública preocupación que dice el señor presidente tener con respecto de la seguridad de los dos candidatos por ejemplo estarían tranquilos con que la fuerza pública les cuide o si es que están absolutamente confiados de lo que la fuerza pública pueda hacer para cuidar de su integridad porque cuidando a Villavicencio fallaron y vamos a hablar un poco del tema de Villavicencio pero sí quería dejar como por sentado esto porque cuando leí el tuit de Lazo ayer me chocó y obviamente quería comentarlo con ustedes y también saber y que ustedes comenten con respecto de cómo recibieron este mensaje de Lazo porque parecería que para el presidente el asesinato de Villavicencio fue una cosa menor y casi como que no hubiera sucedido por eso el tema de que va a salir fortalecida la democracia ojalá y más adelante después de esta elección presidencial a la que vamos a asistir nuevamente los ecuatorianos del 15 de octubre finalmente si la democracia salga fortalecida sobre todo a partir de la salida suya del gobierno señor Lazo y de todos los que le han acolitado de una forma absolutamente obsecuente en los cargos en los que ha puesto ya sean de ministros sean secretarios sean consejeros o sean periodistas que han hecho todo tipo de trapecismo para cuidarle las espaldas a usted y a su gobierno señor Lazo y han tratado por ejemplo de desviar la atención con respecto de los atentados ocurridos para decir que eso es culpa casi casi que de las víctimas y que la seguridad es responsabilidad de nosotros en fin quería compartir esa inquietud con ustedes y ahora yendo al tema de Villavicencio y las reacciones posteriores sobre todo de la gente más cercana a su círculo a su partido político a la organización que le que le auspició la candidatura presidencial ayer hubo novedades porque el señor Francisco Jacome concedió una entrevista que ha dejado algunas perlas relacionadas no únicamente con el asesinato de de Villavicencio sino con los hechos posteriores primero primero veamos lo que dijo el presidente de Gente Buena que ahora está en una abierta y franca disputa con Construye que es del movimiento político de la señora María Paula Romo que antes era la ruptura ahora sigue siendo la ruptura pero de los de Construye y Gente Buena porque ya obviamente ya parece que se va a romper esa alianza y esto fue lo que dijo el señor Francisco Jacome presidente de Gente Buena con respecto de quién estaba a cargo de la seguridad de Fernando Villavicencio el buro político lo manejaba María Paula Romo pues no es cierto ellos controlaban el control electoral y no hicieron control electoral dejaron ahí no hubo control electoral yo le decía al Fernando hermano no hay control electoral debemos déjame a mí le dije al Fernando déjame a mí hacer el control electoral y Fernando dijo no hermano yo me fajo en la campaña ayúdame en el territorio yo resuelvo lo de acá no hubo control electoral no hubo estrategia de comunicación desde el buro político y lo más importante no hubo seguridad para Fernando y era responsabilidad de ese buro ellos eran los responsables de coordinar con el gobierno con la policía no sé cómo iba el tema de la seguridad y mira lo que pasó pero me estás hablando del buro de construye el que dijo María Paula o sea ese es el buro político pues no es cierto ellos lideraban ese buro político bien la primera parte habla de el rol político del buro de construye y que no tenían control electoral etcétera que no había estrategia de comunicación etcétera etcétera pero lo último es lo más grave porque y además esto es porque es porque es tan grave porque sale de palabras de una persona muy cercana a Villavicencio y que es parte o formaba parte de la alianza gente buena construye que dice que la seguridad y la coordinación de la seguridad del candidato dependía de la del buro político de construye y de los niveles de articulación que tenían ellos con la policía nacional y con el gobierno esto digamos lo que hace desde mi particular punto de vista es seguir abonando a la incertidumbre y a las dudas a partir de una declaración que hace Marcela Guiñaga que además coincidía en buena medida con la lectura que hacíamos nosotros me parece que el día miércoles con respecto de una encuesta se acuerdan la línea de tiempo de la encuesta de Marchante con respecto de de Comunicaliza de Álvaro Marchante con respecto de cómo se iban moviendo las candidaturas en el último mes o los últimos 20 días de la campaña Marcela Guiñaga hizo un análisis y una reflexión bastante parecida en un canal de televisión le han linchado por hacer simplemente una lectura que además corresponde estrictamente a la verdad de quién fue el partido político o la candidatura más afectada por lo sucedido con Villavicencio y por qué porque a partir de ese evento lamentable trágico como es del asesinato de un candidato acá irresponsablemente como suele pasar en este país y en muchos otros la prensa y los periodistas se encargaron de hacer crecer una enorme bola de nieve y empezaron a lanzar acusaciones de manera irresponsable como suele pasar también mucho en este país sin pruebas y lo que dijo Iñaga es simplemente lo que se ve reflejado en el resultado y en los análisis y los datos que entregaron encuestadoras como esta a partir de hoy y después de la declaración del señor Jacome con respecto de en manos de quien estaba el manejo de la seguridad de Villavicencio ojalá ojalá también le dediquen tiempo para escribir esos sesudísimos artículos de opinión que publican los grandes medios de comunicación y que han tratado miserablemente de dañar la imagen de gente como por ejemplo la prefecta del Guayas por hacer una lectura política del resultado y de eventos que de alguna forma estaban relacionados también con los resultados pero esto lo que acaban ustedes de escuchar y lo que estamos analizando ahora juntos lo ha dicho una persona del entorno de Villavicencio y no fue lo único que dijo porque e insisto ojalá algún rato y de manera muy seria terminemos y dejemos de escuchar solamente elucubraciones y las hipótesis de personas ya sean cercanas o analistas o lo que sea con respecto de lo que sucedió aquella tarde de 9 de agosto y las autoridades que están a cargo de la investigación del hecho entre las cuales se incluye el FBI porque como somos tan inútiles los ecuatorianos tenemos que pedir que vengan de afuera para que nos den investigando los crímenes de paso sería buenísimo que los del FBI remuevan el caso Cherres para saber quién asesinó de esa manera a Cherres después de torturarlo a él a su novia y a dos personas más que no tenían nada que ver me imagino yo con los negocios sucios en los que estaba involucrado el hombre porque también terminaron asesinados incluido el guardia de la urbanización entonces si los señores del FBI de una vez quieren dar investigando ya que nosotros somos tan inútiles que no podemos hacerlo Dios les pague es la mentalidad con la que nos han gobernado los últimos años hay que ir a pedir afuera asistencia porque como somos tan malos para todo que nos den investigando de una vez ojalá se sepa la verdad en serio por el bien de la familia de Villavicencio de sus simpatizantes de sus deudos de sus amigos de las personas más cercanas a él para que puedan tener algo de tranquilidad y certezas de qué fue lo que pasó con Villavicencio pero saben qué también por el país porque en serio que este país aunque suene a frase cliché y se repita 20 mil veces este tipo de frases y muchas veces caigan en un saco roto y se vayan al fondo y después no sirva de nada pero este país en serio en serio necesita un baño de verdad y necesitamos que sobre el caso de Villavicencio que es tan trágico que es algo que no habíamos vivido en 44 años de vida democrática en Ecuador se esclarezca no sólo por el bien de su familia de sus simpatizantes de su organización política sino por el bien de la democracia en este país necesitamos saber la verdad aquí desde el primer día fuimos los primeros en decir que el país necesita saber la verdad de lo que pasó con Villavicencio quién pensó su asesinato quién planeó de tal manera que además con una ráfaga de 40 balazos nadie más salga muerto sólo él y además fue una tragedia que pudo haber sido todavía peor hubo personas heridas sí ventajosamente no más muertos pero sí hubo un candidato asesinado y para que eso suceda a plena luz del día en una calle tan transitada del centro norte de Quito muy cerca de la zona financiera de la ciudad además eso tuvo que haber estado muy bien planeado muy bien planificado muy bien pensado entonces por el bien del país de la democracia de este país de esa democracia que está tan golpeada tan venida a menos por estos eventos de violencia que no han sabido además que no han sido enfrentados por el gobierno que el gobierno no ha sabido cómo poner un freno a esta ola de violencia necesitamos saber la verdad pero qué pasa después de la muerte de Villavicencio ya en cuanto tiene que ver con el manejo político de la organización que auspiciaba la candidatura de Villavicencio bueno ayer el señor Jacob en esta entrevista con la aposta da luces de lo que sucedió después con respecto de por qué se demoraron en inscribir la candidatura de la alianza construya y gente buena por qué hicieron todo parecería incluso desde su propia forma de pensar de delinear la estrategia como para no no estar en el debate daría la impresión al menos eso fue lo que dijo el señor Jacob ayer escuchémosle y analizamos juntos vale que hay que esperar tres días que pase el luto que había decretado el gobierno para nombrar al reemplazo de Fernando pero no había ese tiempo apenas faltaban nueve días para que se termine la campaña y nosotros que habíamos estado en el territorio recorriendo sufriendo con nuestros propios recursos todo ese trabajo de Fernando Villavicencio veíamos con profunda con profunda preocupación lo que podía pasar si se caía eso con todo el dolor porque no nos pueden decir a nosotros pues que ni bien se estaba enfriando la sangre de Fernando Villavicencio estábamos disputándonos el reemplazo de Fernando como con toda la mala fe lo han dicho incluso algunos asambleístas de gente buena no sé si son gente buena o gente mala era la responsabilidad con el país sabíamos que si no llegábamos a este debate íbamos a tener problemas por eso propusimos la candidatura del capitán Edwin Ortega con legítimo derecho como movimiento gente buena y las bases querían que sea Edwin Ortega propusimos al buro político de construir y nos dijeron que no que Edwin Ortega no podía ser y pasó el siguiente día y construye hace la consulta al Consejo Nacional Electoral para proponer a Andrea González Nader que era nuestra amiga compañera de gente buena la compañera que acompañó a Fernando Villavicencio en el año 2021 en el segundo puesto vimos con simpatía lo de Andrea y emitimos un comunicado orgánico formal de momento apoyando a Andrea González después claro resulta que Andrea González no podía ser candidata porque tenía que renunciar a la vicepresidencia y seguían pasando los días y luego el buro decide un día antes que sea Cristian Zurita y también que a Cristian lo conocemos amigo de Fernando que jamás ha sido militante de gente buena jamás ha estado con nosotros pero por la amistad el respeto y además ellos tenían control apoyamos a Cristian Zurita y los últimos días Anderson y el país de Costa estuvimos en campaña apoyando a Cristian Zurita pero el día domingo lo inscriben y el Cristian no logra participar en el debate y ese debate como el país sabe y como el país se da cuenta fue el que marcó quien pasó a la segunda vuelta esa ausencia de Fernando que no logra participar en el debate porque al buro de construir no le interesaba que participe en el debate si yo creo que ellos tienen que asumir esa responsabilidad en la última parte la pregunta la pregunta que le hace Boscan tiene una respuesta contundente a la gente de construir le interesaba o no le interesaba participar en el debate y lo que responde Jacob es prácticamente que no que no les interesaba participar en el debate y que por eso demoran tanto de hecho lo que cuenta Jacob en esta entrevista es que la misma noche del 9 de agosto cuando asesinan a Villavicencio el buro de construir y la gente buena se reúne se sientan a conversar y ellos de entrada plantean que el reemplazo de Villavicencio sea Edwin Ortega ustedes siéntanse en libertad de pensar lo que quieran de Ortega pero es gente militante de ellos y era quien estaba además creo que liderando las brigadas en territorio de la campaña de Villavicencio Ortega pero la gente liderada por María Paula Romo se oponen a que sea Ortega el candidato a la presidencia en reemplazo de Villavicencio y dejan pasar el tiempo y del miércoles en que ocurre este acontecimiento miércoles jueves viernes sábado en que se termina los tres días de luto que decreta el presidente ellos se demoran y salen el sábado y dicen proponemos la candidatura de Andrea González y ya todos sabemos lo que pasó y lo que legalmente ocurría con la candidatura de Andrea González la señora era candidata a la vicepresidencia esa es una candidatura que estaba en firme que era irrenunciable y que no podía optar por otra dignidad que no sea la de vicepresidenta entonces tenían que buscar una tercera persona gente buena propone que sea Ortega y María Paula Romo y la gente de Construye les dice no Ortega no y finalmente deciden recién el domingo que era ya el día del debate en horas de la mañana que sea Cristian Zurita quien reemplace a Fernando Villavicencio eso que hace que provoca que incluso para la misma organización del debate para el propio Consejo Nacional Electoral decidir que construye y gente buena participen o no en el debate con su nuevo candidato se convierta en una decisión compleja difícil que habría sido lo deseable y esto lo digo como ciudadano más que pensando en otra cosa en la legalidad o no en ver el código de la democracia lo que sea a mí me parece que ese día Zurita tenía que haber estado en el debate porque como bien dijo Jacome el debate incidió y mucho aparentemente en la decisión que tomaron los electores y no hay que dejar de lado y no hay que perder de vista un tema que es fundamental impedido de hacer campaña con muy poco tiempo además para hacer campaña y sin haber participado en el debate la candidatura de Villavicencio Zurita a la final Zurita queda en tercer lugar y saca un nada despreciable 16% de votos eso no es nada despreciable y si evidentemente algo podía haber cambiado la cosa la participación de Zurita en el debate incluso eso a quien pudo haberle convenido más considerando que los votos de Villavicencio que era el antico que es el anticorreísmo más duro y tomando en cuenta que ese voto de Villavicencio ni uno solo se iba a ir a la candidatura de Luisa González evidentemente a quien más le interesaba la ausencia de Zurita y de Villavicencio en ese debate era a cualquier otra de las siete candidaturas excepto la de la Revolución Ciudadana y la señora González si a alguien le podía interesar la ausencia de la candidatura de Zurita era a cualquier otra de las candidaturas que no sean la de la señora González a Sonnenholzner a Topic al mismo Novoa a Herbas a Yacupérez y a Armijos a cualquiera de ellos porque es el voto más duro anticorreísta ni un solo voto de Villavicencio se iba a ir con González no iba a cambiar eso hoy mismo eso creo que no va a cambiar pero desde mi particular punto de vista cometen un error al no haber dejado que Zurita participe por lo que decía el señor Lazo hace un rato porque lo que hay que hacer es que la democracia se fortalezca y lo que hicieron fue poner por un lado aparentemente según lo dice Jacome en su declaración en esta entrevista la intención del partido político desde gara límite para evitar desde la organización política la participación de su candidato hasta las decisiones de carácter organizacional que se tomaron por parte de quienes estaban al frente del desarrollo del evento de la noche del domingo 13 de agosto así que no tuvo nada que ver fíjense ustedes con la impugnación esta de la que tanto se habló sino que fue la misma dirigencia política de Construye la que llevó al límite la inscripción de la candidatura de Zurita para evitar su participación en el debate no me lo estoy inventando yo le acaban de escuchar nada más y nada menos que al presidente de la organización gente buena que era la que tenía la alianza con Construye y que auspició la candidatura de Villavicencio y de Zurita quien está detrás de todo esto María Paula Romo de Villavicencio de Villavicencio de Villavicencio de Villavicencio